¿Qué onda gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a estar haciendo el si-te-eh-ta-tum Eh, 5 boludo Y voy a estar donando 50.000 beats Porque es el número 5 Y nada, eso, muy épico boludo Si me río, ya saben como funciona Tengo que ir al stream de alguien y donarle Beats, básicamente ¡Oh, pooooh! ¡We gotta get out of here, Morty! ¡Oh, my God! ¡It's sand! ¡Oh, my God! ¡Que le mande un saludo a los pinches burros! ¡Saludo pinches burros, eh! ¡No se queden de burros, estoy bien! ¡He's a bad guy! Ok, good time So, let's lay down some basic ground Space Jam If King James wins ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! What to wear on your... What the fuck? Había un Among Us en la película ¿A un pete, hijo? ¡Oh! ¡A un pete, hijo! Sí, sí, ¿qué se siente al tener a un pete, hijo? What the fuck? Dijo, ¿qué se siente al tener un pete, boludo? Está re atrevido el Vegetta ahora, boludo ¿Qué onda? ¡Atentos! ¡La moneda de la suerte! ¡No! ¡Maldición! ¡A ver, amigo! Yo no he contado mala risa, boludo Bueno, a ver Primer streamer, boludo Primer streamer Uh, está Diego, boludo Vamos a darle a Diego, boludo Ya que está en directo Toma, pa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy grabando un video, loco Estoy grabando un video ¿Qué haces? Claro, no voy a estar entendiendo una chota, boludo Es un video ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es un video No, amigo ¿Qué haces, pedazo? Vamos a dejarlo que siga jugando al FIFA, boludo Que la re trajardea Bueno, me quedan... Si voy a donar 10.000 bits a cada streamer Me quedarían 4 streamers Entonces, no me tengo que reír Amigo, recién voy 3 minutos de video No sé si voy a sobrevivir a esto, gente, ¿ok? Ok, está bueno este, está bueno Amigo, ese video lo había visto en Twitter Es una puta locura Lo bien editado que está Es una puta locura Tienen pura cara de culiado Tienen pura cara de pendejo, conchu, no eres Tienen pura cara de pendejo, conchu, no eres Tienen pura conchu, no eres Tienen pura fumando conchu, no eres Amigo, a mí me pasa eso Soy un hijo de puta, boludo No sé por qué mierda me pasa eso siempre, boludo Es un fantasma Tienen pura cara de pendejo Tienen pura cara de pendejo Claro que soy, ¿qué diablos? Ok, porque tienes, como, grandes heads Así que tengo que ver eso Oh, sí, 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 sí No, sí Oh, mierda, ¿qué? Oh, mierda, ¿qué es lo que te hagas? No, mierda, ¿qué es lo que te hagas? No, mierda, ¿qué? Ok, ok, ok Bien, pausa, boludo Me sirve la pausa de esta No, amigo, qué nostalgia Rápido, no me lo puedo creer, boludo Me reí sin querer, no Ok, vamos a ver Hola a todos, os quiero tóxicos Míos, ok, está habiendo furros No pasa nada, acá vamos a darle sus 10.000 bits merecidos, viene ahí, papá Eh, eh, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Vamos a que armarnos, algo ha pasado Algo ha pasado porque esto no es normal ¿Y dónde está la alerta? ¿Dónde está la alerta? Ahí está, vamos Ahí salió ¿Qué? ¿10.000 bits? Amigo, le salió el qué, Willyrex, boludo ¿10.000 bits no han sido? Muchísimas gracias a todos Por los foros, muchísimas, muchísimas gracias Bienvenidos a todos, 10.000 bits Amigo, la está reflasheando, boludo ¿Estamos pelotudos? ¿Estamos locos? ¿Cómo que 10.000 bits? Ay, me cayó repiola, boludo ¿Qué cojones? Felicidad, eh, bro ¿Qué estoy flipando? Ok, ahora sí, sigamos Rechupa un huevo Tus problemas familiares Si no participas en la guerra de clan Te expulsamos Último aviso Te voy a cular tan rico ¿Qué me vas a pedir la receta? Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te rompo ¿Lamento boliviano? Eso no me lo sé, Vegeta Pero sí me lo meto de ser boliviano Ay, amigo Fueron tres buenos así Uno con el otro, boludo Soy un hijo de puta, boludo Amigo, estoy llorando Mirenme la cara, boludo Estoy llorando Aguantarme la risa, boludo No le jodo que me recuesta, boludo Aguantarme la risa No lo puedo creer Amigo, no puedo creer que ya perdí Con el primer video, boludo Literalmente voy a perder todo Con el primer video, nomás D'oh, me están haciendo un zinc Muchísimas gracias Y nada No, no alcancé Oni-chan No alcancé a sacarle foto Y me diré que la tienen pe... Le donamos a Robles Así se queda flasheando Más viejo Sé que a Robles Le sobra la guita Vive en Andorra Pero, eh, eh Para... Para el viento ¿Eh? ¿Pero qué? Ah, no se ve, boludo Recontracaraje... Recontracarajeano? O sea, pará ¿Es un sprint falso O es el sprint posta? No, soy falso, pa ¿Es el sprint posta? ¡Sprint! Gracias por eso 10.000 vitazos Se agradece una banda No sé si estás haciendo un video Sí, estoy haciendo un video Pero... Suscríbanse Denle like Y... ¡Va, vos! Dejen de comentar humildad Por todos lados, amigo Ah, eh Es verdad, boludo Por favor, se los pido Amigo, eh Me salió el tiro por la culata, boludo Me terminó haciendo spam El Robles, boludo Clave Mi mamá Sana, sana Si no sana hoy Sana mañana Automáticamente yo Tengo una manera Dejen de informarse Como un mongo en un forch ¿Por qué me gasté nueve mil pesos en unas sandalias doce gabbana pues por pendejo por cierto miren qué bonito un jugo le acabo de comprar a mi mamá tiene un tumbo y una mini mouse yo son todo yo era teo hasta que se me atoró la poronga en un caño ah ya está atentado no se vale ok ya sé que vito es un chabón de acá argentina que estremea siempre shooters tomado merecido encima está en plena partida o que se murió por suerte de nada papá de nada papá seguí metiéndole al valoran seguí metiéndole a los shooters y seguí metiéndole al stream viejo esto es un loco lindo estoy con un placer estoy con un día porque me están haciendo streamer naipin todo el día igual ni me di cuenta que está con delay boludo para ver que a él solo contra 4 boludo que al solo contra 4 si se lo hace le doy y 5000 bits más uy bien 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 nos vamos no es fanática de lo sensual ella tiene una foto mía yo bailen 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 así se siente en méxico así se siente en méxico así como los labios por no aleluya 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 que está arrancando que le puede llegar a servir una banda me entiendes hoy este pibe que lindo rank que tiene que le quiero robar la cuenta a cosmo SPRING LA PUTA DALE NO NO WHAT THE FUCK no SPRING te conozco del chat del de 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 ya sabía que podría pasar esto alguna vez si hubiese pasado de un pop saltaba SPRING ya le puse los pollos los adoro y SPRING no te quiero solo más de nada papá SPRING solo más adoro eso genial De nada, de nada papá. Creo que acá ya termina el este, esta temática que suelo hacer de vez en cuando, de que si me río le oro a streamers y nada, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.